No, 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 no Ya se acabaron las ganas Ya eres historia pa' atrás Ya me tu feeling no me trae más Ya me tu feeling no me trae más No, ya no necesito de ti Solo me verás por Instagram Ahora estamos bien así Solo me verás por Instagram Ya tú eres otra del montón Solo me verás por Instagram Solo me verás por Instagram Solo me verás por Instagram Yo te decía vamos a intentar remember Pero ya no vende mi acento a Hyundai Si te paso por el lado y no saludo no te ofendas Que ahora tengo a Brenda, tengo a Lucy No tengo a Nicki, ni tengo a Susie Real Batman, we not just pussy No como tú, no como tú Yo no quiero una así como tú No como tú, no como tú Ahora mírame por Instagram o por YouTube No como tú, no como tú Yo no quiero una bitch como tú No como tú, no como tú Ahora mírame por Instagram No por Facebook Ya no necesito más de ti Solo me verás por Instagram Ahora estamos bien así Solo me verás por Instagram Que tú eres otra del montón Solo me verás por Instagram Solo me verás por Instagram Solo me verás por Instagram Lo único que tengo pa' ti es goodbye Sé que ves mi Insta pero no le das like Bitch, I don't want you not me like Mírame ahora, estamos en Universo High Bill Gangstar Yo me jodía Muchos decían que el Angel no podía Ahora me río de lo que me dolía Si algo me servía Sé que Dios no me lo quitaría Tú sabes que como yo no ando La cuenta ríndete la dio Yo soy quien te recogió de abajo Soy quien te hizo quien eres hoy Malagradecida eres tú Tengo a alguien que me ama Porque tu feeling no me drama Porque tu feeling no me drama Tienes que resignarme a verte por tu celular Porque solo me verás por Instagram Ya no en persona, baby Solo por el Instagram Solo me verás por Instagram Que te quejaste porque Pensaste que iba a fracasar Pero solo me verás por Instagram Y ahora que grabe este remix Se me va a querer pegar Solo me verás por Instagram Que te hago a mi riba Instagram Que te hago a mi riba Instagram Solo me verás por Instagram Solo me verás por Instagram No mamá Solo me verás por Instagram Gracias.